estás viendo lo mío lo mío son los videojuegos el día de hoy te traigo un poco más de arc survival evolve porque vamos a pelear contra la araña o broad mother en dificultad alfa en este caso vamos a utilizar 15 rexes los cuales ya están bastante mutados tienen entre 50 y 60 mil de vida y por ahí de 1100 1200 de daño eso sí todos tienen sillas primitivas aunque yo te recomiendo que les pongas sillas de color para asegurar que aguanten los golpes también llevamos un youtube por ahí para el bufo de ataque para invocar este jefe necesitas 10 venenos de titan boa 10 garras de argentavis 10 pieles de sarco 10 vértebras de dino el artefacto del cazador el artefacto del masivo y el artefacto del clever para los artefactos abajo en la descripción te dejo el link de los vídeos donde te muestro la forma más fácil de obtenerlos una vez que tengas todos estos objetos en el obelisco se te va a activar la opción para teletransportarte a la arena de la araña recuerda que todo lo que esté dentro del círculo va a ser teletransportado a excepción de dinos como el mana por ejemplo o los dinos voladores una vez adentro busca tu vino de preferencia yo estoy buscando al rex que yo crie para tener también el bono de crianza y al resto de los dinos que no estén montados hay varios montados por mi tribu silbales que ataquen a tu objetivo o bien en agresivo o lo que prefieras para que ataquen a la araña el único digno que se va a quedar atrás es el youtube ya que está encargado de darnos los bufos y este está comandado por beto nuestro experto en bufos nadie da bufos como él él lo sabe y yo lo sé sus bufos son los mejores simplemente hazle busca aquí a la araña y muerde 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 aquí estamos creo batiendo el récord nos tardamos como un minuto y medio en en comérnosla insisto estos rexes tienen bastante daño igual tú te vas a tardar un poco más también si prefieres puedes traer megatheriums los megatheriums la ventaja que tienen es que cuando matan un insecto les dan bono de ataque entonces el megatherium es el vino más efectivo contra la araña pero si no tienes este vino el rex es el vino más común y más confiable para cualquier tipo de jefe simplemente hay que seguir mordiendo un ratillo y ve qué rápido le baja la vida uy ahí perdimos a un rex perdimos a esqueleto lástima por ese rex eso es lo que pasa por ponerle sillas primitivas chavos justo lo que les decía al principio pero bueno ya está nada de morir ya no le falta nada olvides darle un like al vídeo si te gustó suscribirte para más contenido de arc y videojuegos en general como también dejar abajo en los comentarios que más te gustaría ver este canal es posible gracias a ti una vez que lo mates vas a desbloquear todos esos engramas si quieres le puedes poner pausa al vídeo para ver uno a uno que es lo que te desbloquea y así de sencillo también te da 74 de elemento la araña en lo más difícil te recomiendo que cuando terminen la pelea te bajes de tu dino ya que es conocido que se cliché y te maten el teletransporte por mi parte es todo gracias y hasta la próxima